Algunos vecinos del distrito de San Miguel cuestionan el pésimo trabajo de la autoridad municipal en medio de su sexto aniversario de creación. Señalaron que no hubo proyectos de envergadura y menos estabilidad para la población en materia de seguridad. Señalaron que solo se habría avanzado un 10% de pavimento de calles, haciendo falta otro sector importante, incluso la instalación del sistema de agua y desagüe para las urbanizaciones, pues solamente un 40% tendría acceso a los mismos. Ya celebramos el sexto aniversario el día de mañana como distrito. Podemos evaluar de que se viene trabajando pero muy poco en la actual gestión. Bien, hemos querido de que ya se implante una visión diferente con un estadio, ubicación de un estadio, con una ubicación de un hospital, con varias situaciones. Una planificación integral, lo cual no se ha realizado. Se viene cumpliendo con pequeños trabajos de asfaltos, de algunos parques. No hay muchos sectores apoyados como por ejemplo instituciones educativas. Se han realizado proyectos pero ninguno ha prosperado. Entonces todo ello conlleva a que debemos de reflexionar en este aniversario y volver a unirnos, a sentarnos, a discutir, a debatir cómo debemos de empezar y iniciar nuestro trabajo en el distrito. ¿Hay obras emblemáticas que se han tenido, por ejemplo, en estos seis años? No hemos visto obras de envergadura. No hemos visto. Son pequeños trabajos que ustedes seguramente han podido apreciar. Por eso no estamos tan contentos con la actual gestión. En todo caso, nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a nosotros en este aniversario visionar mejor, ¿no? Visionar mejor y gestionar obras de gran envergadura. Tales, por ejemplo, las vías principales, ¿no? Las avenidas principales deben estar ya pavimentadas. El aniversario de San Miguel, que ha sido fundado en el 2016. Ahora ya cumplimos seis años, ¿no? Pero casi sin novedad, o sea, estamos cumpliendo los seis años, ¿no? Cuatro años, los años pasados simplemente viendo, reclamos, nada más, ¿no? Hemos pasado y no hemos tenido muchas obras. Tampoco ahorita esperamos. Si este año terminamos, posiblemente no tengamos nada, pero pasamos todo mal y bien, todo lo que es tal como estaba, ¿no? ¿Qué necesidades tienen los pobladores en San Miguel? Por ejemplo, el agua de sago era la primera primordial, ¿no? Después las pistas de vederas y la seguridad más que todo. Pero igual estamos, ya abandonados en seguridad, no tenemos pistas de vederas, tampoco tenemos agua de sago. ¿Qué porcentaje de población tiene servicios básicos, por ejemplo? Solamente tiene 40% nada más, en servicios básicos, ¿no? Ahora las pistas, ¿qué porcentaje de asfalto se tendrá en las calles también? El 20% está, o sea, falta casi 80% de las calles, o sea, para pavimentar, ¿no? Entonces en este caso no hubo nada, no hubo mucho avance.